Vamos Dice que Bienvenidos a todos, el día de hoy van a ver algo que la verdad yo no tenía pensado subir a mi canal Pero muchos locos me han insistido muchísimo por mensajes, por correos, por comentarios, por facebook Que por todos lados me han dicho, hey, que paso con ese video, que paso cabezones Y se refieren a que hace más o menos 20 días yo subí una foto a la página de facebook Donde está el pedazo de control destrozado, o sea, está muerto Y la verdad es que yo dejé un encabezado diciendo que lo había hecho jugando al fifa Que estaba mamado del handicap y que ese día me pusieron a volar Y pues no encontré nada más para desquitarme que el hermoso control Me parece una estupidez brutal, pero no sé men, ¿qué pasa? En toda la historia que llevo jugando a los videojuegos El videojuego que más me ha estresado es fifa men Sinceramente, parce, a veces salen con unas estupideces que no se la creen ni ellos hermano Uno le llega a un rival 50 veces, pegan el palo, el portero, la sacan Bueno, de todo, la misma historia de siempre Y llega el rival que no le ha llegado a uno ni una vez Que hoy hace un gol supremamente estúpido O medio la patea o se enredan sus defensores y ¡tun! Gol Vaya uno ataque y en el palo en todos lados, pero nada de gol Y la verdad que a veces se vuelve demasiado mamón cuando le pasa a uno muchas veces No comprendo a qué quieren que juguemos Pero bueno, igual no me voy a excusar con que el videojuego a veces nos tire Que no sé qué y no sé cuántas Pero, men, no debería haber dañado ese control Sinceramente, no sé, pero jugando al fifa ya he dañado como 5 o 6 controles O si no es más Y la verdad que me siento demasiado estúpido Sí, soy un marica, soy una hueva men ¿Cómo voy a dañar un control? Que por una rabieta ahí Que obviamente luego me va a tocar comprarlo Me va a tocar sacar plata del bolsillo Que tal vez me la podía gastar en otras hermosas cosas Para, no sé, para gastar en un control que ya tenía No, men, la verdad muy estúpido Señores, la verdad no pensaba subir este video al canal Ya había, ya hasta borré la parte del fifa Pero sí dejé el de la cámara, men Pues yo ese día estaba grabando Igual en ese momento ya yo de los tres años que estaba Por decirlo así Seguí jugando, más no comentando y todo eso Sino que dejé todo grabando Así que señores, vamos a ver el video a continuación ¡Papam! ¡Péguele! ¡Ay, puto arquero! ¡Ay, ay, ay, Lukaku! ¡Corre Lukaku! ¡Pegue! Adivinen qué pasó acá ¡Palo! ¡Otra vez palo, men! Todo pega en el palo Siempre me pega la mía en el palo Todo fue algo de mierda Siempre me pega la mía en el palo ¡Hasta mini! ¡Hasta mini con el culo! ¡Ay! Mucha cochinada de defensa, parce ¿Cómo va a dejar pasar eso? Quita la puta repetición, ¿no, men? ¿Eso qué? Peleando con el cordón de la diadema, men Ahora que lo veo, pues, me hace mucha gracia, pero Peye estar así Mira el señor acá froncido Ya, así que Puta, parce Esto es mucha cochinada de juego, claro Todo lo que le pega al rival es gol Lógica de FIFA Todo lo que le pega al rival es gol Aparte de eso, había puesto un partido de fútbol de la vida real Dice que En arte Puta, 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 parte Que puta, parte Juego carechimba Ya cochinada de juego Siempre la misma maricada No Las controles, parte, tan malos Tengo descaro de decir que hay que controles más malos Y me descuido más poniendo un partido de fútbol en el televisor mientras jugaba Soy un genio, men Días después me doy cuenta Que necesitaba otro control Por si iba a grabar algo con otra persona O si venía alguien a jugar conmigo O mi hermano Es más, mi hermano estaba por acá Y no puede grabar nada Porque había dañado el control Y es que para acabar de abusar Días atrás de haber quebrado ese control Casi quiebro el que me dio mi novia Hace un año o algo así Miren Creo que ahí se va a alcanzar A ver Vamos a Si ven la rajadita Miren la rajada, men Esto lo hice también Tirándolo contra el suelo Y de arepa No se quebró el control Pero yo soy una hueva Y miren esto como traquea acá Es acá No, donde es que Ey Ya iba a decir que se había aliviado Pero no Si ven Está jodido la parte de acá Es que Soy una hueva Y pues Sinceramente Me he prometido Que Por más asado que esté No voy a tirar un control Al suelo Por nada O sea Nunca más en mi vida Voy a soltar el control Me voy a poner a hacer velitas O me voy a comprar Un saco de boxeo O lo que sea Y le voy a dar Duro control al muro Como se merece Pero no voy a dañar Nada Así que Esa es la promesa mía Otra cosa Es que Pues como yo necesitaba Otro control Pues he comprado este Este controlcito Que también le subí A Facebook Diciendo Que Que por ahuevao Y por Por estúpido Me había tocado Gastarme Los ahorros Es que la verdad Es que la verdad Ven esa plata No se Hubiera podido comprar Otro videojuego Me hubiera podido comprar Unos tenis Me hubiera podido comprar Muchas camisetas Pero bueno Así es la estupidez humana O la estupidez de Yescar Y así la pago Yo no se porque Estos controles Nunca traen El cable Para conectarlos Que chichipatos Parte Eso es lo que trae Un control Nada Nada Es que Nada Esto no trae Un cable Para conectarlos Que mierda Y me he comprado Este militar Ahí está Que bonito O bueno No No que Uy Que control Más brutal Yescar Increíble No La verdad Me lo dieron Al mismo precio Que un control Negro Entonces yo dije Pues Hermano Uno negro He tenido Como tres negros Tengo el otro Que me dio mi novia Porque no me voy a llevar Un camuflado Usando que me lo van a dar Por el mismo precio Y me trae este camuflado No es lo más bonito Del mundo Pero Pero Creo que está mejor Que un control Negro del todo Hace su misma función Y este señor Nos va a tener que durar Muchísimo tiempo ¿Escuchaste? Por favor Espero que sea El antiestresante De Yescar Que cuando lo vea Que cuando me hagan algo malo Se me baje de todo En serio Señores Ese consejo Les quiero dar No sean bobos No sean estúpidos Como yo Y no se dejen llevar Por un videojuego Si se están estresando mucho Paren de jugar Respiren profundo Yo sé que a veces Es muy difícil Hay personas como yo Que somos demasiado Impulsivos O explosivos Y es duro Tragarnos una rabia Pero men En serio Si ya están estresados Mejor dejen de jugar Se pueden relajar Jueguen Call of Duty O jueguen Un modo historia De un videojuego Mientras se les baja la rabia Y luego vuelvan a querer Al juego De FIFA Para que les vuelva A dar mucha rabia Pero para que FIFA Es muy bueno Es un excelente juego Lástima Tantas las Tantas bobadas Que se han inventado Últimamente Que Que no se O lástima Que a veces Uno sea tan cagado Y le pasen tantas estupillas Vamos a dejarlo así Señores Así que Eso era lo que les quería Transmitir el día de hoy Ya lo dije Que voy a tratar De no volverme a estresar Por esas bobadas En los comentarios Absolutamente Todo lo que quieran Y si ustedes Han quebrado controles También me lo pueden decir Ahí Que yo sé Que yo no soy El único bobo En el mundo Que hago eso Yo sé que Somos muchos más O bueno Que hacía eso Porque es que Ya no lo voy a volver a hacer Y es que Pobre control No sé Yo creo que se merece Una muy buena despedida Dejan en los comentarios Si quieren que le haga Una despedida Brutal algo Es que Es que Vea que lo tengo Por acá En un cajón Y se le van cayendo Las cosas Bueno Acá está la pantallita La pantallita Táctil Que tiene Ahí el control Esto es lo que hace Vibrar Un control Esta es la De la parte derecha Y esto es el control Bueno Lo que queda Del control Si le hago así Se salen cosas Yo creo que Yo creo que Ya lo puedo utilizar De maraca Para el próximo diciembre Que el tiempo Como está volando Men O sea Cierro los ojos Y ya Un poquito estamos En diciembre Pero miren Pero miren ahí El control Tú Está En la Todoruma Jescar Es una Hueva Bueno Espero que lo hayan Disfrutado Ahí está La historia De lo que le pasó Al control Que espero que No la repitan Ustedes En sus casas Porque Parce Yo creo que Sus padres A mi porque Pues me toman Comprarlos Pero Donde sus padres Los vean Haciendo eso Que dañen un control Yo creo que No les vuelven a dar Nada en la vida Y Les esconden Hasta el play Cuídense mucho Gracias a todos Por el apoyo Que me les vaya Muy bien Que no los pise un tren Me gustaría Que en los comentarios Me dejaran Todo lo Lo que quieran Yo ya sé Que soy de una hueva Así que no me lo digan En los comentarios Ya sé que No debería hacer eso Así que tampoco Me lo digan En los comentarios Solo quiero Que me digan Otras cosas Que me manden Buena vibra Que me les vaya Muy bien Que no los pise un tren Y nos vemos En el próximo video Y aparte de eso Pueden dejar ideas De que les gustaría Ver en próximos videos Se pueden suscribir Que es totalmente gratis Y nos vemos En el próximo video Suerte Chau